Look de maquillaje para tu graduación. ¿Cómo se hace? Atrévete a lucir un maquillaje de estrella de cine. El glitter en los ojos es un maquillaje de supertendencia. ¿Qué esperas para usarlo? Aquí te decimos cómo aplicarlo como toda una profesional. Con la ayuda de tus manos, aplica primer facial en toda la cara. Con la yema de los dedos, aplica el primer de ojos en todo el párpado. Aplica corrector de ojos en la zona de la ojera. Con la brocha plana, aplica sombra de color plata sobre todo el párpado móvil. Con el pincel angular, marca profundidad en forma de 7 en la esquina exterior del ojo. Y difumínala hacia dentro del ojo con sombra gris oscuro. Para dar un poco de luminosidad y volumen al hueso de la ceja, aplica un tono muy claro. Para enmarcar tu mirada, aplica sombra café en el contorno de la ceja. Deposita un poco de brillo para labios en tu mano. Y con la yema de tus dedos, aplica un poco en el párpado móvil. Este paso es con el fin que se pegue muy bien la escarcha. Con tu dedo, aplica un poco de escarcha en la zona donde habías aplicado brillo labial previamente. Toma un poco de delineador y con la brocha angular, traza una línea cerca de tus pestañas. Riza con cuidado tus pestañas. Para aplicar las pestañas postizas, primero mide tus pestañas al tamaño de tu ojo y córtala si es necesario. Aplica una capa de pegamento a la pestaña y pégala lo más cerca de las naturales. Delinea el contorno de tus ojos. Aplica rímel para unificar tus pestañas naturales y las postizas. Con una esponja húmeda, aplica la base de maquillaje en todo tu rostro, excepto el contorno de los ojos. Con una brocha, aplica polvo en tu rostro para sellar el maquillaje. Aplica toques de rubor en las mejillas. Y para finalizar, aplica color a tus labios. Sally Tip Para que tu maquillaje dure intacto toda la noche, utiliza el papel de arroz, que te ayudará a eliminar el brillo de tu rostro. Este es el maquillaje perfecto para esa noche especial, donde tienes que brillar como una estrella. Te invitamos a conocer más tips de belleza. Visítanos en nuestra página web www.sallymexico.com Síguenos en Facebook, Twitter, Sally México y canal de YouTube, sallymexico.tv Y Gracias por ver el video.